Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La satisfacción de los empleados es la clave del éxito empresarial. Hay muchas maneras de aumentar los ingresos de una empresa, pero la mayoría de estas técnicas sólo dan como resultado un crecimiento efímero. De hecho, un negocio exitoso, que pueda sostener el crecimiento, sólo puede basarse en un buen desempeño constante, que tiene mucho más que ver con la forma en que se gestionan las cosas dentro de la empresa. En otras palabras, en el corazón de un negocio exitoso hay un lugar de trabajo sólido y de alto rendimiento. El éxito de cualquier empresa sólo puede basarse en un flujo de ingresos sólido y sostenible. Este flujo no se genera mediante técnicas como reducir precios o abrir una nueva ubicación, sino que es el resultado de una base creciente de clientes leales. El crecimiento de una base de clientes tan leales requiere que esos clientes se sientan satisfechos con los excelentes productos y servicios de una empresa. Entonces, ¿cómo puede una empresa crear un lugar de trabajo tan sólido y de alto rendimiento? La clave está en los empleados satisfechos, cuanto más satisfecho esté un empleado, más contribuirá a crear y mantener un lugar de trabajo sólido. ¿Por qué es eso? Por un lado, los empleados satisfechos están más comprometidos con su trabajo y, debido a su mayor compromiso, contribuyen en gran medida a una mayor productividad. Otra razón es que el compromiso de los empleados suele tener un efecto indirecto en las ganancias de la empresa. Un empleado satisfecho y comprometido tiene más probabilidades de ahorrar energía, por ejemplo, asegurándose de apagar las luces y negociar precios, y es menos probable que robe dinero a la empresa. Por último, estos empleados comprometidos probablemente también permanezcan más tiempo en la empresa, y es más probable que sean más amables con los clientes porque se preocupan mucho por la percepción que se tiene de la empresa. Por lo tanto, para tener éxito a largo plazo, las empresas deben crear lugares de trabajo sólidos donde el rendimiento sea consistentemente alto. Garantizar que los empleados estén satisfechos con sus funciones es una forma segura de crear un lugar de trabajo de este tipo. Los grandes gerentes se centran en los empleados excelentes, a quienes tratan de desarrollar y de los que aprenden. Los grandes gerentes establecen relaciones personales exitosas con los empleados, y lo hacen para ayudar a esos empleados a desarrollarse. También pasan mucho tiempo con sus mejores empleados, tratando de entender no sólo sus talentos, sino todos los aspectos de sus vidas. Sólo si conocen a sus empleados tan bien, los grandes gerentes pueden elegir las formas correctas de desarrollarlos. Por ejemplo, el gerente sólo puede motivarlos o recompensarlos adecuadamente si sabe lo que es importante para los empleados. ¿Qué es más incómodo que recompensar a una trabajadora con un regalo que no le gusta? Si una empleada excelente, aunque tímida por naturaleza, es recompensada con una muestra de aprecio muy pública, esto hará que, en el mejor de los casos, se sienta incómoda y, en el peor, que la malinterpreten. Cuando se trata de averiguar cómo mejorar el desempeño de los Empleados, los grandes gerentes se refieren a los empleados excelentes, no a los errores del pasado o a los empleados promedio. ¿Por qué? En primer lugar, aprender de los errores puede llevar a suposiciones erróneas. Supongamos que observa a enfermeras que mantienen relaciones emocionales con sus pacientes, pero también observa que se sienten tan abrumadas que no pueden hacer su trabajo. Podrías concluir que formar relaciones emocionales es algo malo. Pero te equivocarías. La verdad es que establecer relaciones emocionales sólidas con los pacientes es un talento clave que poseen las excelentes enfermeras. El problema es que sólo observaste a enfermeras malas, y con esas enfermeras este talento para la conexión emocional puede desarrollarse de manera equivocada. En segundo lugar, establecer objetivos comerciales basados en el desempeño promedio de los empleados hará que subestimes lo que es posible. Sólo aprendiendo de los empleados excelentes se pueden descubrir los criterios de Excelencia, las enfermeras excelentes demuestran que se necesita una relación adecuada con los pacientes para el trabajo de cuidado, y los trabajadores excelentes también demuestran que el rendimiento puede mejorarse continuamente. Como podemos ver, vale la pena aprender de y sobre los empleados de alto rendimiento. De este modo, se puede ayudar a estos empleados a tener un mejor desempeño, y también a los gerentes a comprender cómo logran la excelencia. Los grandes gerentes analizan cuidadosamente el bajo desempeño, y tratan de evitar las carencias de talento de los empleados. Como los grandes gerentes se centran en el desempeño, abordan inmediatamente cualquier desempeño que no cumpla con sus expectativas. En lugar de sacar conclusiones precipitadas sobre el bajo desempeño, los grandes gerentes primero analizan la situación. Por ejemplo, tratarán de determinar si el bajo rendimiento se debe a la falta de habilidades o conocimientos enseñables. Si es así, es probable que el entrenamiento adecuado mejore el rendimiento. Pero también cuestionan su propio trabajo, y se preguntan si fue un error de gestión lo que llevó a un empleado con un bajo desempeño. Sin embargo, ¿qué pasaría si, en lugar de ser causado por la falta de habilidades o por una mala gestión, el mal desempeño se debe a la falta de talento de un empleado? Como nadie es perfecto ni tiene todos los talentos necesarios para sobresalir en un puesto determinado, esta podría no ser una situación particularmente inusual. Entonces, ¿qué hacen los grandes gerentes en esos casos? Intentan gestionar a los que no tienen talento. Lo hacen, por ejemplo, mediante la creación de un sistema de apoyo para aliviar la debilidad del empleado, o hacerla irrelevante, por ejemplo, un software de corrección ortográfica para personas con problemas ortográficos. O encuentran en el empleado un socio complementario, formando un equipo en el que la falta de talento específica de cada miembro se ve respaldada por el talento del otro. Sin embargo, en aquellos casos en los que la falta de talento resulta ser una verdadera debilidad, los grandes directivos no dudan en dejar ir al empleado. Cuando un talento en particular es un requisito esencial para un puesto de trabajo, es mejor que un empleado que no posea este talento de forma natural deje el puesto. Por supuesto, esto no significa que el empleado sea una persona generalmente inútil. Simplemente significa que sus talentos se pueden aplicar de manera más productiva en otros lugares. Los grandes gerentes no se sienten mal por ser duros porque no culpan al empleado. De hecho, si culpan a alguien, es a ellos mismos, porque cometieron un error de reparto. El gerente determina el grado de satisfacción de los empleados. Si la clave del éxito de una empresa es la satisfacción de sus empleados, ¿cuál es la clave de esa satisfacción? El gerente. Esto se debe a que el gerente es responsable de definir el entorno de trabajo de los empleados, creando una atmósfera que conduzca a la satisfacción de los empleados. De hecho, la satisfacción de una empleada depende mucho más del papel de su gerente inmediato que de las políticas y procedimientos de la empresa en su conjunto, y esto se debe a que los gerentes transforman el espíritu laboral de la empresa en prácticas y pautas. Por ejemplo, en términos de prácticas, esta transformación suele implicar traducir las nuevas estrategias de la empresa en objetivos concretos los que los empleados puedan centrarse. Por ejemplo, las grandes empresas de tecnología ya no se centran en producir productos innovadores, sino que buscan hacer de sus productos el estándar. Al convertir esta nueva estrategia en una directriz concreta, el gerente de ventas debe, por ejemplo, asegurarse de que sus vendedores informen a los clientes sobre la compatibilidad del producto con otros dispositivos. Y en términos de directrices, los beneficios de una gerente que conoce a sus empleados, confía e invierte en ello superan, para esos trabajadores, cualquier reglamento empresarial hostil para los empleados. Por ejemplo, consideremos al gerente de una gran empresa de medios que no daba aumentos salariales a los diseñadores a menos que fueran ascendidos a un nivel directivo. El principal problema aquí era que los diseñadores que se desempeñaban de manera excelente no recibían ninguna recompensa por hacerlo. Para resolver el problema y recompensar a estos trabajadores de alto rendimiento, el gerente inventó un nuevo puesto de trabajo en el que los diseñadores podían seguir diseñando, pero también eran responsables de compartir sus ideas con los nuevos diseñadores, haciendo que el trabajo pareciera una función de gestión. Como muestran estos ejemplos, los gerentes están a cargo de transformar el lugar de trabajo en algo más que un lugar para ganarse la vida. Y aunque nadie debería estar dispuesto a trabajar en una empresa que pague mal, lo que es más valioso para los empleados es un lugar de trabajo que ofrezca un sentido de propósito, y la posibilidad de expresarse. El trabajo del gerente se centra en mediar, no en liderar. Para convertirte en un gran gerente, primero debes dejar de lado los principios de gestión populares, y aprender cuál es realmente la esencia de tu trabajo. Lo primero que hay que entender es que un gerente no es un líder. Si bien los grandes gerentes y los grandes líderes tienen mucho en común, una diferencia crucial entre ellos radica en su enfoque, mientras que los líderes miran hacia afuera, hacia el futuro, los grandes gerentes miran principalmente hacia adentro, a lo que ya existe y que puede convertirse en desempeño. Mientras que los líderes deben ser visionarios, los grandes gerentes deben ser empáticos. En resumen, los gerentes tratan con las personas y su trabajo consiste en encontrar, concentrarse y retener a los buenos empleados. Sin embargo, si los gerentes no son líderes, ¿qué son exactamente? Los gerentes son mediadores. Atienden a las necesidades tanto de la empresa como del empleado, y abordan los intereses de ambos. Garantizan que el ambiente laboral sea propicio no sólo para alcanzar los objetivos económicos deseados, sino también para que cada miembro del equipo se sienta productivo y esencial. Al negociar con ambas partes, los gerentes tratan de encontrar un punto de convergencia, el punto en el que las demandas empresariales y los empleados se unen de manera productiva. En este sentido, los gerentes pueden considerarse catalizadores. Como un catalizador en la química, el gerente facilita una reacción entre dos elementos discretos, lo que, aunque involucra sólo a las dos partes, requiere algo adicional para iniciar el proceso. Como puede ver, la clave de un negocio exitoso radica en una mediación exitosa, que alinee las necesidades del empleado y las necesidades de la empresa. En este sentido, los gerentes desempeñan un papel central al encontrar, concentrar y retener a los buenos empleados. En los próximos parpadeos, descubrirás cómo los grandes gerentes sacan el máximo provecho de sus empleados, identificando y fomentando sus talentos únicos. Cada persona tiene un conjunto único e inmutable de comportamientos que pueden considerarse talentos. Si bien todos los grandes gerentes tienen sus propios estilos individuales de gestión, hay una máxima central que todos comparten. Cada persona es única. Tienen una forma única de pensar y relacionarse con el mundo, y están motivados de maneras específicas para ellos. De hecho, los estudios muestran que durante los primeros 15 años de vida de una persona, las conexiones sinápticas del cerebro se forman de una manera muy individual y que, después de esa edad, las personas no son capaces de cambiar mucho mentalmente. Además, la naturaleza única de cada persona incluye talentos y no talentos. Los talentos no deben considerarse habilidades especiales que sólo poseen las personas superdotadas. Por ejemplo, la palabra talento no debe usarse para describir a Mozart o Einstein. Un talento, más bien, significa cada patrón recurrente de pensamiento, sentimiento o comportamiento que se puede aplicar de manera productiva. Por ejemplo, algunas personas son extrovertidas por naturaleza y, por lo tanto, serían representantes de ventas perfectos. Pero las personas también tienen falta de talento, es decir, la falta de un patrón tan recurrente. Algunas personas son increíblemente desordenadas, pero no poder mantener un escritorio limpio no significa que esas personas no cumplan con sus plazos. Hay tres tipos de talentos, esforzarse, pensar y relacionarse. Los talentos que se esfuerzan definen la motivación de una persona, como la competitividad. Estas personas están motivadas por el objetivo de ser mejores que los demás. Los talentos de pensamiento definen la forma en que alguien aborda cualquier trabajo mental. Algunos tienen el talento de concentrarse, mientras que otros pueden dejar las opciones abiertas. Por último, relacionar talentos define los hábitos de comunicación. Algunas personas tienen el talento de confrontar a las personas, otras de evitarla. Confrontación En un entorno laboral, el primer tipo de persona puede causar fricción, mientras que el segundo contribuye a crear un ambiente de trabajo agradable. Por ejemplo, podría ser el tipo de persona que lleva tartas caseras a la oficina. Contrariamente a la creencia popular, las personas no pueden convertirse en todo lo que quieren ser. Sin embargo, cada persona tiene un conjunto distinto de talentos, un hecho que todos los grandes gerentes conocen y aprovechan al máximo. Para crear un lugar de trabajo de alto rendimiento, los gerentes deben tener en cuenta los talentos únicos de cada empleado. El hecho de que cada persona tenga un conjunto de comportamientos único e inmutable significa que, para los gerentes, esto debe traducirse en pautas de gestión. Esto se debe a que la naturaleza única de cada empleado desempeña un papel crucial en su desempeño laboral individual. Por ejemplo, si bien la experiencia acumulada puede contribuir a aumentar el rendimiento, en realidad son los talentos únicos del empleado los que determinan su desempeño. Desempeñarse al máximo nivel en un trabajo solo es posible en los casos en que el talento y las demandas del trabajo coincidan bien. Consideremos una tarea común de las enfermeras, administrar inyecciones. Cuántas más inyecciones haga una enfermera, mejor las hará. Sin embargo, si un enfermero carece del talento empático requerido, nunca podrá relacionarse con sus pacientes de la manera en que deben hacerlo los trabajadores de la salud. Por lo tanto, su falta de talento se ha convertido en una debilidad y nunca tendrá éxito como enfermero. Entonces, ¿cómo pueden los gerentes abordar mejor una situación en la que cada empleado tiene un talento natural de maneras únicas y diferentes? Deberían sacar provecho de ellas. La gestión exitosa consiste en centrarse en el conjunto natural de talentos de las personas y luego hacer uso de ellos. Los gerentes deben establecer técnicas que permitan a sus empleados utilizar y desarrollar sus talentos innatos y únicos, en lugar de descuidar esa singularidad, y tratar de forzar a los empleados a adaptarse a un molde determinado. Pero los grandes gerentes no sólo aprovechan los talentos únicos y diferentes de sus empleados, sino que también corrigen el hecho de que los empleados no tienen talento al evitar que se conviertan en debilidades. Para que los gerentes puedan utilizar los talentos naturales de los empleados, pueden seguir estas cuatro pautas. Generales. Selecciona por talento. Defina los resultados correctos. Centrarse en la fuerza. Encuentre el ajuste adecuado. Todos los grandes gerentes comparten la idea de que cada uno tiene sus talentos únicos y naturales. En los próximos parpadeos, veremos cómo se pueden deducir de esta información ciertas técnicas para una gestión exitosa, incluida la forma de seleccionar a la persona adecuada para el puesto. Los grandes gerentes encuentran personas que tienen el talento adecuado para el trabajo. Como hemos visto, el ajuste perfecto de los talentos de un empleado a las exigencias de la empresa contribuye en gran medida al buen desempeño. Pero, ¿cómo encuentran los grandes gerentes a esos empleados? ¿Y cómo deciden qué cualidades buscan? Primero, siendo consciente de los diferentes tipos de talento que requiere un puesto de trabajo. Para cada puesto, deben considerar al menos un talento crítico en cada una de las categorías de talento, esforzarse, pensar y relacionarse. Para determinar el talento adecuado para el puesto, los grandes gerentes tienen en cuenta no sólo el título y la descripción del puesto, sino también la cultura y el espíritu de la empresa, y el equipo al que se unirá el nuevo empleado. Por ejemplo, en un equipo determinado, se requieren funciones distintas. Un equipo formado por personas que tienden a evitar las confrontaciones podría beneficiarse de un empleado con el talento correspondiente para sacar los problemas a la superficie. En segundo lugar, los grandes gerentes llevan a cabo las entrevistas de trabajo de una manera que permite al candidato revelar su personalidad. Con este fin, no presionan a los candidatos, basan sus evaluaciones únicamente en la apariencia ni juzgan a los candidatos apresuradamente. Los grandes gerentes saben que las personas necesitan tiempo para adaptarse al entorno de las entrevistas, a menudo incómodo, y que si ponen a las personas bajo estrés, terminarán evaluando si el talento puede funcionar bajo estrés. Por supuesto, ese talento puede ser crucial para algunos puestos de trabajo, pero ciertamente no para todos. Además, al centrarse únicamente en esta cualidad, la directora puede cegarse ante otros talentos del candidato, que podrían ser adecuados. Otra técnica de entrevista que utilizan los grandes gerentes es hacer preguntas abiertas, aquellas que incitan al entrevistado a responder de manera personal. Además, al considerar las respuestas del candidato, los grandes gerentes buscan respuestas específicas y prioritarias, ya que garantizan que las respuestas sean más personales. En resumen, los gerentes deben encontrar la manera de garantizar que, sea cual sea el trabajo que haya que realizar, lo hagan los empleados con el talento más adecuado para tener éxito en esa tarea. Los grandes gerentes establecen trayectorias profesionales alternativas para los empleados, manteniéndolos así en el puesto de trabajo más adecuado. Reunir a un equipo de empleados con talento no es suficiente. Los gerentes también deben asegurarse de que los talentos de los empleados se utilicen correctamente. Lo que a menudo se interpone en el camino para lograrlo es la trayectoria profesional convencional, un modelo de progreso con muchos defectos. ¿Cuáles son esos defectos? En primer lugar, el hecho de que un empleado sobresalga en un puesto determinado no significa que vaya a sobresalir en un puesto superior. Un peldaño en la carrera profesional no conduce necesariamente a otro. En segundo lugar, el camino convencional limita el prestigio a quienes logran ascender en la escala, lo que genera conflictos a medida que los compañeros de trabajo compiten por los puestos limitados y más altos. Por último, este sistema hace demasiado hincapié en el valor de la experiencia, lo que Lleva a buscar habilidades y experiencias comercializables, si un empleado ha conseguido subir un peldaño en la clasificación, esto se interpreta como una ganancia en habilidades comercializables. Los grandes gerentes tienen poco uso de la trayectoria profesional convencional. En cambio, utilizan una variedad de técnicas para establecer rutas alternativas que se adapten mejor al empleado. De este modo, los grandes directivos crean un entorno en el que el dinero y el prestigio se reparten por igual en toda la empresa y, por ello, la empleada tiene mucha más libertad para basar sus elecciones profesionales en sus talentos. Una de estas técnicas consiste en definir niveles graduales de rendimiento. Esta técnica se practica en muchos bufetes de abogados, donde la promoción marca una diferencia significativa en el prestigio y el salario, pero no en el trabajo en sí. Otra técnica consiste en ampliar la estructura salarial, la remuneración de cada puesto se estructura de manera que el extremo superior de un puesto de nivel inferior se superponga al extremo inferior del puesto superior. De esta manera, un desempeño excelente en un puesto de nivel inferior se vuelve más lucrativo que un desempeño deficiente en un puesto de nivel superior. Los grandes gerentes saben que la trayectoria profesional convencional está llena de suposiciones erróneas, por lo que tratan de hacer posible que sus empleados puedan ascender en la carrera profesional y, al mismo tiempo, hacer el trabajo que mejor se adapte a sus talentos. Los grandes gerentes se centran en alcanzar los resultados deseados, no en controlar a sus empleados. En última instancia, los resultados de la gestión radican en el desempeño de los empleados. Por esta razón, los grandes gerentes desvían su atención del control de los empleados, y se centran en los resultados y resultados del desempeño de los empleados. Detrás de esto está la conciencia del gerente de que sólo tiene un control limitado sobre los trabajadores. Para empezar, los gerentes no son los que realmente hacen el trabajo que puede conducir a los resultados que desean. Todo lo que pueden hacer es motivar a sus empleados a hacerlo. Por lo tanto, el control del gerente debe reconceptualizarse como una forma de control mediada, o control remoto. Sin embargo, a pesar de su falta de control directo sobre el trabajo que determina los resultados del desempeño, los gerentes siguen siendo responsables de dichos resultados. Por lo tanto, deben centrarse en los resultados deseados que El trabajo pretende producir Los grandes gerentes definen estos resultados deseados para los empleados, y les permiten encontrar sus propias formas de alcanzarlos. A menudo, no hay una forma correcta de lograr esos objetivos. Por lo tanto, en lugar de establecer reglas que exijan, por ejemplo, que los empleados de venta sigan un estilo de venta determinado, el gerente sólo debe definir los resultados que desea obtener. Esto permite a su personal de ventas elegir el estilo de venta con el que se sientan más cómodos. Este enfoque tiene muchas ventajas. Una es que es eficiente, porque el gerente no pierde tiempo diseñando e intentando imponer un estilo de trabajo. Otra ventaja es que alienta a los empleados a asumir la responsabilidad y, por lo tanto, atrae los empleados responsables. Al definir el resultado, los grandes gerentes crean un entorno de trabajo en el que los empleados se sienten motivados para lograrlo, para avanzar hacia un objetivo definido sin que se les diga cómo lograrlo. Por último, este entorno de trabajo realmente ayuda a los empleados a tomar conciencia de sus talentos, a medida que se ponen a prueba. Los grandes gerentes saben que no necesitan establecer un método estricto y claro para lograr el resultado deseado. Lo más importante es que, al final, se alcance el resultado deseado. Los grandes gerentes establecen reglas básicas que garantizan una base de satisfacción del cliente. Si bien los grandes gerentes permiten que los empleados sean individuos, eso no significa que los empleados sean libres de hacer lo que quieran. De hecho, en términos de ciertos aspectos, hay algunas reglas que los empleados deben cumplir. En primer lugar, se deben seguir todas las reglas relacionadas con la precisión y la seguridad. Por ejemplo, los bancos han definido medidas reglamentarias y directrices internas estrictas para garantizar que el dinero se maneje de forma segura y precisa. En segundo lugar, se deben cumplir todas las normas esenciales del sector o de la empresa, ya que esto garantiza la legitimidad de la empresa y su comparabilidad con otras empresas del mercado. Por ejemplo, los contadores deben conocer y aplicar las normas de contabilidad de doble entrada, y los ingenieros deben asegurarse de que el producto funcione con la frecuencia eléctrica estándar. Dichas Normas representan el estándar mínimo para cumplir y satisfacer las expectativas de los clientes, que giran en torno a la precisión, la disponibilidad, la colaboración y el asesoramiento. Los factores más básicos aquí son la precisión y la disponibilidad, cumplen con los requisitos mínimos para la satisfacción del cliente. Por ejemplo, es obvio que si un cliente quiere que le cambien las ruedas de su coche, el taller debe tener ruedas en stock, y un mecánico que haga el trabajo correctamente. Las reglas que los grandes gerentes insisten en que sus empleados obedezcan se relacionan con esos dos factores básicos. Sin embargo, para lograr la máxima satisfacción del cliente, aún queda mucho en manos del empleado. Por ejemplo, el cliente que quiera cambiarle las ruedas puede convertirse en un cliente satisfecho al máximo si el mecánico supera las expectativas del cliente ofreciéndole consejos sobre cómo hacer que las ruedas duren más, o simplemente involucra al cliente que espera en una conversación agradable. Además, si el mecánico de motores tiene el talento adicional de ser extrovertido, podría incluso transformar el tiempo de espera del cliente en una experiencia agradable. El cumplimiento de estas pautas básicas garantiza los resultados de rendimiento mínimos y la base para la satisfacción del cliente. En cuanto al resto, se debe permitir a los empleados seguir sus talentos.